Los presidentes de Rusia y de Estados Unidos aceptan reunirse para analizar esta situación, le digo, altamente crítica en ebullición. Vamos a Washington, allá se encuentra Armando Guzmán. Son las 7 de la noche con 4 minutos. Armando, te escuchamos con mucha atención. Muy buena tarde. Tengo buenas noticias para ti hoy lunes, pero resulta que hay algo que hizo Vladimir Putin que cambió toda esta situación y todo este conflicto entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania y la OTAN. Resulta que declaró la independencia de dos provincias dentro de Ucrania que tienen una gran cantidad de rusos o de étnicos, de gente con etnia rusa como su población. Y con esto lo que hizo fue ahora determinar que Rusia debe enviar a sus fuerzas armadas para mantener la paz en esas dos provincias a las que ahora él decidió serán repúblicas independientes, mientras Rusia no las absorba. Donetsk en Lugansk. Ahora, todo esto crea una serie de otras preguntas, porque una vez que el Kremlin ordena que las fuerzas armadas rusas entren a mantener el orden, ¿esto quiere decir qué? ¿Que esta ocupación de Ucrania empezó ya? ¿Quiere decir que Estados Unidos debe imponer las sanciones ya en este momento? ¿Debe esperar Estados Unidos? Hay una gran cantidad de movimiento diplomático entre los países de la OTAN, pero es claro que Vladimir Putin ha aumentado la situación, lo tenso de las negociaciones, ha aumentado también lo tenso de esta situación, y es muy difícil saber a dónde va a llegar todo esto. Las cosas se están poniendo peor. Lo que había de una posible reunión entre Vladimir Putin y el presidente Biden, hoy se ha esfumado con toda esta acción. Y entre más avanzamos, más llegamos a un capítulo en el que las armas de la OTAN y de Rusia podrían ponerse a prueba acerca de la independencia de lo que es toda la República o todo el país de Ucrania. La situación está muy mal, se han puesto las cosas muy tirantes, y es ahí donde estamos esta noche, Pepe. Muchas gracias, Armando. Gracias por la observación, el comentario. Desde luego también esta cumbre efectivamente tiene razón, toda la razón, Armando, no podría llevarse a cabo si es que Rusia decide hacer presencia militar para apoyar justamente a estas regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Gracias.